Durante una caminata habitual como cualquier otro día, la familia de Sterling notó que algo extraño pasaba con sus ojos, por lo que de inmediato decidieron llevarlo al veterinario, donde luego de una serie de exámenes descubrieron que Sterling tenía una retina desgarrada y cataratas. A pesar del diagnóstico abrumador, Hailey, la madre adoptiva de Sterling, estaba decidida a ayudar al perro a vivir una vida plena. Y con la inspiración de su veterinaria, quien nunca se da por vencida con ningún animal, Hailey comenzó a trabajar con Sterling para ayudarlo a adaptarse a su nueva vida. Pero no pasó mucho tiempo para que Sterling lo sorprendiera a todos de nuevo, llevando su habilidad para adaptarse a otro nivel. Gracias a su increíble memoria y agudo olfato, el perro fue capaz de crear un mapa mental de su vecindario y caminar por él sin correa. Sterling siempre fue muy activo y amaba caminar al menos 5 millas al día, algo que no cambió luego de perder su visión. A pesar de sus limitaciones visuales, él siempre quiere ser amigo de todos los perros de su vecindario y disfruta pasar tiempo con su familia, incluso viendo películas con ellos. También ama ir a la playa y sabe exactamente dónde está todo. Para Hailey Sterling es un ejemplo de vida, ya que siempre tiene una actitud positiva y sigue siendo el perro más feliz y amoroso, a pesar de los cambios por los que pasó.